¿Cómo se confirman el diagnóstico que los analistas teníamos? La economía está estancada, hace 5 trimestres que su crecimiento es nulo, pero al mismo tiempo lo que la economía logró con el dato de ayer es evitar caer en recesión, con lo cual depende cómo uno lo tome, es una buena o una mala noticia. La mala noticia es que la economía está estancada, sigue sin crecer, la buena noticia es que evitó ingresar en recesión. La economía de este año va a crecer 0,5-0,6% en 2019, tal vez llega al 0,7%, y el año que viene, producto de las obras de infraestructura asociadas al proyecto UPM, seguramente se acelere en torno al 2,5%. El tema es que está procesándose un ajuste muy severo en Argentina, con unas consecuencias muy negativas para la economía argentina, cuyos efectos en Uruguay no van a ser despreciables, y por lo tanto hay que mirar con un poco más de cuidado el 2020. Pero esencialmente lo que diríamos es, 2019 es un año de economía en Uruguay estancada, 2020 es un año de leve recuperación. Se está hablando mucho del déficit fiscal hoy, está colocado en la campaña electoral. ¿Es grave? ¿Hay que hablar de esto? Sí, es grave, hay que hablar de esto, la situación fiscal no es sostenible en el tiempo, se requieren ajustes que el próximo gobierno deberá hacer, el déficit fiscal está ubicado en 5% del PIB, seguramente sea un poco peor cuando la próxima administración asuma, y por lo tanto el próximo gobierno va a tener que atacar 3 frentes, uno es una reforma de la seguridad social, otra es una mejora institucional asociada a la construcción de una regla fiscal, para darle más precibilidad a las finanzas públicas, y el tercero es un ajuste de los flujos, un ajuste corriente que seguramente se arbitra en la ley de presupuestos del año que viene. ¿Recortar vacantes y cómo manejan algunos candidatos es una posibilidad? Bueno, en realidad cómo se procesa el ajuste depende de quién gane, qué mandato reciba y qué estrategia decide realizar. Los efectos sobre las vacantes, los efectos sobre el resultado fiscal de recorte vacante son muy lentos en el tiempo, y por lo tanto ese camino solo no va a ser suficiente como para poder tener mejoras en el resultado fiscal. Seguramente hay que atacar otros componentes del gasto, y hay que atacar sobre todo algunos componentes de ingreso.